¿Qué tal ha hecho eso? ¿Latíquenos un poquito de cómo les hacen las vacaciones? Bien, padrísimo. Oye, te aventaste para recibir este año, ¿no? Me aventé, hay que aventarse, hay que aventarse a todo. ¿A ti cómo es el proceso de los propósitos? ¿Y los cuándo en el año? La verdad es que no soy como de tanto propósito y tanta cosa, pero bien. ¿Cuáles son tus propósitos? Porque todos, cuando empezamos el año, digo, algunos en el gimnasio tú no lo necesitas, pero ¿qué es lo que te pusiste en esta? Pues no, o sea, la verdad es que más que ponerme metas o así, es nada más como seguir un, no sé, un sistema de buenos hábitos y así más que el resultado. Digo, obviamente hay sueños, metas y todo, pero es más como... ¿Cómo has llevado su relación con Pau? Tenemos bastante enamorados en redes. Sí, pues sí, tiene muy bien. ¿Sí están formalizadas? ¿Es la que van a trabajar? Formalizar. ¿Cómo no? ¿Ya? ¿Cómo está? ¿Está formalizadas? ¿Vemos que eres una brega? ¿Usted está en la ceremonia donde se forman? O sea, luego, luego ya. ¿Qué queremos? Ya, ya. ¿Qué vamos a celebrar con ustedes? Por ejemplo, como papá me imagino que al final del día me gusta que tienen este bien, ¿no? Ahora que alguien está reaccionando su niño, ¿cómo tomas esto? ¿Con qué lección para que usted sienta el apoyo de papá, su mamá? ¿No es calma del campo? ¿No es calma del campo? No, pues la verdad es que lo que sembramos, lo que sembramos todo está muy bien. Entonces, por ejemplo, somos una familia muy humildad y siempre vemos que van a caer. Va de la mano con estos manzacitos de redes en donde hablan, pues obviamente que a veces cuesta trabajo estar y cosas. ¿Quién? En ayuno a vosotros manzacitos que a veces se comparten de dejar y pasar etapas. Ah, no, pues son reflexiones, ¿no? Que me gusta compartir y que de repente pienso, siento y, ¿no? Y para eso están los redes, para compartir lo que uno trae adentro. ¿Cómo cerraste este año? Porque el 2021 fue bastante complicado de pérdidas, familiares. ¿Cómo lo cerraste? Pues, pues la verdad es que hubo de todo, ¿no? Altas y bajas. Pero, este, pero al final, pues agradecido, agradecido con la vida y con lo que me ha tratado vivir, tanto, pues no quiero decir bueno o malo, ¿no? Pero, porque, pues de todo aprendemos y todo nos ayuda. ¿Cómo me dais bien estar? Bueno o malo, ¿no? Pero, porque, pues de todo aprendemos y todo nos ayuda. ¿Cómo me dais bien estar? Pero tú eres un nombre bastante espiritual. ¿Tú has hecho de estas retinas que las llamadas traes? No, yo no, yo no me meto nada que me va de la realidad. O sea, si bien soy espiritual y yo está mucho como trabajar en eso, pero no le meto nada a mi cuerpo. Ajeno o que me va de la realidad. Oye, no, si alguien está retomando. ¿Alguien se ha enterado en esos viajes o por...? No, no sé, esto ya es por una cuestión muy personal. O sea, yo, la verdad es que vivo mi vida desde hace, pues, 15 años sin sustancias y sin nada. Entonces, pues sí, no me gusta meterle a mi cuerpo. Bueno, ya llegaron conmigo. Mau, al fin también está retomando una relación. En ese sentido, ¿cómo lo ven también para... ¿Eso es niña? ¿Pues cómo ve a las personas que le hicieron? Ay, no he entendido el problema. Ah, es bien que está retomando su relación. ¿Cómo te ven acá? Sí, pues digo, cada quien sepa, ¿no? A lo mejor las parejas que no saben. Sí, no, pero ahí se... Digo, Kai está muy enterada de todo. Lo más importante para ella es ver a su mañana y a su compartir con el tintos. Y la verdad es que nos llevamos muy bien. Feliz año. Muchas gracias. Más en la bonita. Bye, cuídense. Bye, bye. Ya vi. No, 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 no